Como ustedes lo anticiparon, es momento de presentarlo a él justamente, al bonaerense que viene de una derrota ante mugre. Estamos hablando de este que según su madre y como cuenta la leyenda, lo único que desayunaba y merendaba era alfajor. De ahí su apodo y hoy la posibilidad de luchar. Chiquitito, movedizo, señoras y señores, llega con ustedes el bonaerense, el pibe, alfajor. ¡Sí, señora! Ahí está el chico auspiciado por Guaymallén. Ahí está el pibe, alfajor. Y todos los muchachos que reparten alfajores, sus amigos, claro que sí te barran. Aquí está el fajor, porpeño. Hay quien dice que nació en la calle, Timoteo Gordillo. Un metro setenta y seis, setenta y dos giros. Y el favorito, la doble tapa. La doble tapa, corazón de dulce de leche para el pibe, alfajor, que ya está con nosotros. Presentadísimo aquí en el ring para disponerse a la lucha, la tercera de la jornada. Avanza el campeonato. Pero atención, el pibe alfajor, chiquitito como es, deberá enfrentarse a este hombre que viene agrandado. Le ha ganado nada más ni nada menos que a Vicente Biloni. Estamos hablando del holandés, del fanático de Metallica, del que dejó el heavy metal para dedicarse a algo que tuviese más adrenalina y acción, como la lucha profesional, como el catch. Señoras y señores, el amigo del primo, desde Holanda llega el metalero. Van der Heusen, 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 Heusen. Van der Heusen, Van der Heusen. Con su antebrazo toca la guitarra, observen el gesto. Ahí está, violento de por sí, de carácter oscuro. Ahí está Van der Heusen, señores. Incita la tribuna, el holandés que se presenta con esta ficha. Van der Heusen, nacido en Ámsterdam, metro ochenta y uno, noventa y cuatro kilos. ¿Quién favorito? La explosión triple. Van der Heusen. Se inicia el combate, sale del ring, le va a contar Cornadis, está bajo alfajor, dos, tres, tiene que subir, cuatro, lo sube señores Van der Heusen, lo sube Van der Heusen, se quiere hacer el simpático, el pibe alfajor y le salió más. Ojo, trabajó para las cámaras el juvenil y le fue mal. Pisó desconcentrado el ring al pibe alfajor. Señores, ahí está, ahí está alfajor tirado. Mientras hay consternación en los pibes, Guaymallén, que siguen repartiendo alfajores en la tribuna. Trabaja el holandés. La Comisión Nacional de Lucha objetó a Rubén Pauchele por el noviciado de alfajor al colocarlo en este fijo. Reacciona, reacciona y va señores. ¡Qué gran respuesta! Va alfajor ahora contra Van der Heusen abajo. Levanta su brazo alfajor que sube, va a ver cuenta para el holandés. Va a volar y va, volar y va, 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 señores. Entre la segunda y la tercera. Arriesgado alfajor. Le mete velocidad y vuelo holandés. Toma carrera. Salta cuerda uno, cuerda dos. Señores, conecta una tijera tremenda. Se va arriba de nuevo y otra vez con toma de cabeza como lucha alfajor. Lo tiene, vamos, cuente. Uno, dos, vamos, sale, señor. Tenía que haber vacado tres con nadie. Alfajor levanta el estadio. Se gana el público. Corta Van der Heusen. Lo envía la segunda, va alfajor, señor. Quedó corto. Ya está, ya está. Terrible, el holandés, es tremendo. Tremendo. Tremendo, señores, millotina. A la tráquea, a la tráquea, a la tráquea. Lo tiene, vamos. Entre tráquea y maxilar, entró con todo el holandés. No en vano la princesa máxima lo elogió. Como uno de los 20 hombres más rudos de Holanda. Como desenroscando un yoyó lo baja. Se queda sin aire el pibe alfajor. La gente que lo alienta. La triple explosiva, señores. Y está mal, está mal, y está mal. Y está mal, y va. Terrible. Le planchó la cara. Cae, cae, cae. Está mal, alfajor. Está mal, alfajor, señores. Se acerca Kaplan, le dice si sí o no. Se toma la mandíbula. Ojo, que hay disloque de mandíbula. Dominado absolutamente por el de Amsterdam, que va a castigar tremendo golpes. Terrible. Tremendo golpe. Combina y va. Toma carrera. Lo tira como basura. Terrible. Ojo, que Cornadis lo miró a Peuchele. Corta la cuenta, Cornadis. ¿Qué va a hacer? Cuidado. Por favor, Wenderhuysen. Atención. ¿Qué va a hacer con la doble silleta? Cuidado. Prepara dos sillas. La gente grita alfajor. Atención. Está mal, está desvanecido. Está desvanecido. ¿Está consciente? ¡No! Terrible. Voló a la cámara un pedazo de astilla, señores. Tuvimos suerte. Que no se rompió. Porque no alcanzaban cinco temporadas de 100% lucha para pagarla. Observen. Enzalla metal. Con una guitarra imaginaria. No reacciona. No reacciona y no deja actuar al médico. No, no. Basta de sillas, señor. Basta de sillas, señor. Piedad, piedad holandés. No tiene salida alfajor. Sala alfajor, sale alfajor, señores. Va a guapiar. ¡Oh! Le hunde la cabeza, señores. En la tabla. Le hunde la cabeza. Y está, está alfajor, señores. Que la gente, que la gente lo aliente. Se lo merece porque está haciendo un combate tremendo. Lo deposita en el cuadrilátero. Pide el aliento de la tribuna. Él maneja la tribuna. Se tiene fe. Van der Hoyssen sabe. ¡Altura va! Saborea, señores, el alfajor. Y ahí está. Ahí está el pibe alfajor. Ahí está la barra de Guaymallán que festeja. Levantó el estadio. Va alfajor otra vez. ¡Lo tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tiene! ¡Dome tapa! Vamos, uno, dos, tres, 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 tres. Se llevó la cuenta. ¡Bien, bien, bien, señores! ¡Victoria del alfajor! ¡Victoria del pibe alfajor! ¡El brazo en alto! ¡El festejo! ¡El baile, señores, del pibe alfajor! Malvante el Hoyssen. Entró bien. Quiso, señores, llevarse con toda su furia a la lucha. Sin embargo, el pibe alfajor con técnica demostró que puede luchar contra cualquiera, Malvante. Hasta el mismísimo Claudio Morresi, secretario de Deportes de la Nación, objetó la aceptación de Rubén Pauchele de poner en esta lucha al pibe alfajor ante un hombre fuerte como Van der Hoyssen. La lucha fue cambiante. Y cuando nadie lo esperaba, doble tapa, doble tapa. Y puntos para el pibe Montero.